Volvemos con las reviews exóticas Esta vez del catalizador de Trinidad Macabra Impresionante O sea, básicamente hace que el exótico no falle en su función exótica Y es mucho mejor en PvE E incluso en PvP Que os puede sorprender, ¿vale? No sé ni hasta dónde puede llegar Lo mucho mejor que es ahora este arco Porque no lo usaba tanto antes Vais a ver una demostración de antes, de después De cómo se consigue, cómo se desbloquea En PvE, en PvP, de todo tipo ¿Vale? Y creo que merece mucho la pena Así que comencemos con ello Entonces, antes de hecho de pasar al catalizador Cómo se obtiene, cómo se completa Vamos a pasar rápidamente por lo que es Trinidad Macabra Por si lo habéis olvidado, ¿vale? Antes que nada tiene para rayos Que hace que las bajas de precisión Aseguren las capacidades de relámpago encadenado del siguiente disparo Es decir, que después de obtener una baja de precisión Básicamente el siguiente disparo Bueno, la siguiente baja Genera un relámpago encadenado Que daña a los enemigos de alrededor Y bueno, luego también tiene electrón dividido Que es la forma en la que dispara Que es una flecha que se divide en tres una lanzada Y que al tensar el arco por completo Reduce la propagación En fin, lo más interesante de este catalizador Es que para rayos Se activa con cualquier golpe final Con daño de arco Ni siquiera lo he probado todavía Pero es que no hace falta que lo pruebe Para decir que esto está chetado Básicamente hace que esto no falle ¿Vale? Que sea lo mejor Que podemos esperar de este arco Básicamente la versión definitiva de este arco Antes De que la veáis en acción Voy a mostraros así por encima Cómo funciona actualmente Y vamos a eliminar rápidamente Lo más rápidamente posible A estos cabales de aquí abajo ¿Vale? Para que os hagáis una idea De cómo funciona Sin el catalizador activo Como veis no estaba puesto Entonces vamos a despejar esto rápidamente Como veis Lo que viene a ser la ventaja De la propagación se activa Pero porque estoy sacando puros headshots La verdad, en verdad El caso es que después veréis Que no hace falta ni siquiera que sea un tiro a la cabeza Ni siquiera que sea el tiro después A una baja de precisión Básicamente todas las armas Generarán relámpagos Como el que habéis visto antes Al menos eso es lo que dice el catalizador Aún no lo he probado Pero tengo muchas granas Así que creo que ya ha sido suficiente ejemplo Vamos a irnos de aquí Y vamos a ponerlo a prueba Dios me he escapado por los pedos Entonces venga Vámonos aquí Ahora sí Activamos el catalizador Y os explico de hecho Antes de probarlo Este catalizador Lo podéis obtener Al completar partidas de crisol Y si no me equivoco Aún no lo he comprobado Creo que también partidas No sé si de gambito Pero creo que en asaltos de la vanguardia También Deberíais poder obtenerlo A mí me lo dieron La primera partida de crisol Que he jugado esta temporada Así que debería ser Relativamente fácil Que os toque No sé si os ha confirmado Que os toca En la primera actividad Que jugáis en la temporada Pero a mí me lo han dado muy rápido Espero lo mismo para vosotros Porque la verdad Merece mucho la pena Entonces Ahora Que ya lo hemos activado Y por cierto Para completarlo Luego simplemente tenéis que matar enemigos Cosa que he hecho aquí Vale Es el mejor sitio Al que podéis ir Vale O sea este es el lugar perfecto Para explicaros Todo sobre el catalizador Y poner la prueba Y también lo veréis en pvp Pero ahora ya Sin más relación Vamos a darle caña a esto Vale Ahora si está activo Y cualquier Oh dios mío Vale O sea Y si os habéis fijado No hace falta que sea headshot Vale O sea cualquier baja Incluso al pecho Incluso al escudo Bueno de hecho eso Cuenta como crítico también Supongo que si que genera eso De todos modos Pero Ya lo estáis viendo Venga vamos a cargarnos A unos cuantos más Que aquí spawnean rápido Así podéis Básicamente apreciar Lo rápido que se puede despejar Una sala de enemigos En este caso rasos Vale No es que sean los más débiles Tampoco Pero Fijaos en eso Fijaos en eso Incluso teniendo jefes De vida amarilla alrededor Van a pillar bastante Por esos relámpagos Vale Así que creo que es un Muy buen arma Ahora mismo Para pv No creo que la mejor Vale Pero la verdad La probaría más En encuentros Como por ejemplo Depende que encuentros De incursión O actividades difíciles En las que quizá No sea jefe final Aunque con jefe final Lo voy a probar yo Definitivamente también A ver que tal O sea No es que sea tanto Para causar daño Pero equipar este arma Para limpiar Y luego utilizarla De vez en cuando Para causar daño No es que cause poco daño Por eso lo digo Pues probablemente Ahora mismo sea Buena elección Para pv Quizás no la mejor Como os digo Seguramente se puedan escoger Mejores secundarias Pero Sobre todo Para los que quieren Variar un poco Me parece que este arco Ahora mismo Merece mucho la pena Y por fin Se puede decir Que es exótico Es decir Antes era como Como un armadito Como un armadito Que con una buena ventaja La del relámpago Vale Pero ahora mismo Si que se nota más Como un exótico Mucho más Ahora mismo Esos no estaban tan juntos Pero bueno En cuanto a pv Me parece que ya ha quedado claro Lo bueno que es este catalizador Voy a seguir dándoles en el pecho Para que veáis Que ya no hace falta Que sean críticos Dios es bastante impresionante Como os digo El hecho de que Simplemente dándole al pecho Pup Absurto efecto Y bueno En este caso Parece que seguimos Teniendo que matar a un enemigo Antes de causar el efecto No me queda del todo claro A veces parece ser Aleatorio A veces Parece que es Después de cualquier tipo de baja Es decir Cualquier tipo de baja Sea de precisión O no Y ya veis Ya veis Impresionante Así que la tenéis Ahora si Vámonos a ir a pvp Y vamos a ver Si este arco Empieza a merecer la pena Ahí Es algo difícil Ponerlo a prueba En disputa Que es lo que iba a hacer Así que haré algo Por equipos Para ver que tal Le afecta el relámpago A sus compañeros Y si es bastante notable Vale pues Venga Vamos allá No se que tan notable Va a ser esta ventaja Aquí en crisol Pero he escogido control Porque así van a estar Algo más juntitos Con las banderas Y probablemente Le podamos sacar algo más De partida A la ventaja Y al catalizador Así que Vamos a ver que tal Además hace la vida Que no uso arcos Me parece que esta Jamás la llegué a usar En crisol Tú wey No te escapas Wow Lo ha matado Ha matado Ha sido el efecto Vale no se muy bien Que ha sido eso Dios mio Como esta El equipo Osea el suyo Y el mio El mio no esta haciendo nada Y el otro esta repartiendo A gusto Ese ha pillado el efecto Pero no parece Tan tan notable Supo que mas que nada Molestaría a los de su equipo Eso no se si lo ha matado Con el efecto Me parece que si Es decir Ha sido un headshot Y luego ese efecto raro Me parece que puede haber sido Que lo ha matado Porque otro tipo de headshots No lo matan de un disparo Creo No se si me podéis confirmar eso Pero me parece que si Porque tiene la vida completa Uff No se si lo he pillado Con el efecto Ese también Es algo difícil de decir Porque era Algo difícil de acertar a ese No se si le ha dado El disparo directo O que ha sido eso de ahí Wow wow Eso se ha notado un montón La muchísima vida Que le ha quitado Ese primer disparo Con el efecto Bastante notable ahí Este pobrecillo Tenía que matarlo así Vale Es que no había otra No le voy a meter Un par de nosecops Con el arco O sea puede que si Pero no No ha sido así Tío si además Me estuviese concentrando En capturar banderas Y eso igual estaría arrasando Uff Que buena ha sido esa El efecto se ha notado ahí O sea tremendo Tremendo one shot Mira si estuviese Concentrándome más En plan con un Un poco más de cuidado Cubriéndome Rateando un poco más Con el arco Como debería Probablemente Se podría decir Que este arco Merece la pena Para pvp Y no es que haya muchos arcos Que puedan decir eso Hay algunos como El venado Hasta el venado era Y ahora no me acuerdo Cual era el de gambito Que están también Bastante bien Por las ventajas Pero este ahora Ya no es una ventaja De velocidad y demás Si no es una ventaja De fastidiate Sabes Toma daño extra Si es que no te mato De un disparo Y además También fastidia Todo tu equipo Si es que se encuentra Alguien al lado tuyo Wow Ahí se anota el efecto Ahí está En toda la rodilla Ese manda Ahí va a morir Toma efecto Mirad Mirad O sea Como equipo Estamos manqueando Yo estoy sudando Las banderas Porque estoy sacándome El vídeo Del arquito Pero voy primero Con el arco Y nunca juego con arco Es que me parece Que es la primera partida Que intento jugar Completamente con arco Desde que salieron Los arcos Es decir Cuando salieron los arcos Me parece que lo probé Un poco en pvp Me gustaron y tal Pero la verdad No Y me parece que desde entonces No había jugado Desde los renegados Hace dos años Casi dos años Y la verdad Que no solo me lo estoy pasando bien Sino que además Revienta la verdad Y mira Con eso quiero decir Que le tengo que pillar práctica Todavía Pero Merece bastante la pena Uno Dos What the fuck Ha sido eso Ha sido el efecto Que lo ha matado Que ha pasado ahí Como ha muerto ese otro Uff Voy a doble Y espérate Que ahora tengo el efecto Me parece Oh si tengo lo de pararrayos No sabía que se podía ver La ventaja abajo a la izquierda Probablemente me habría ayudado A saber un montón de cosas Sobre esto Ahí está Otro tercero Venga vamos Vamos Aquí atrás En la caballería Y cae la caballería Oh dios Oh tu Habría sido una doble Como les hubiese sacado el efecto Estaban los dos tocados Solo con ese disparo En fin El veredicto Para pvp Por fin merece la pena Y por fin se podría decir Que es un exótico Y para pvp La verdad es que No está nada mal Como os digo Era la segunda partida de la temporada Ahora llevaba tiempo sin jugar Grisol Pero la verdad Solo concentrándome un poco más Que hacía la vida Que no Como os digo Años Que no usaba arcos Yo no soy de arco en Grisol Pues seguramente A alguno que se os dé bien Le podéis sacar muchísimo más partido A este catalizador Y no sé si llegaría a verse En las pruebas Porque al fin y al cabo Esa ventaja Le puedes llegar a sacar partido Si eres hábil con ella Es decir Sacas la baja de cualquier tipo Tienes el pararrayos Ahí activo Y al siguiente Se lo puedes disparar Incluso cuando se esté cubriendo Es decir Se lo disparas al lado Mira voy a hacer una demostración O sea No hace falta que le des Vale Le puedes encadenar el disparo Vale Eso se le puede llegar a sacar partido Creo en las pruebas Vale En actividades así Donde te puedes Centrar más En las habilidades En jugar en equipo Y eso Y no sé si llegaría a verse ahí Ya me diréis vosotros O sea Eso es muy por decir Vale Pero Me gustaría ver armas como esta Más en las pruebas Simplemente por variar un poco Los modos de juego Así que Ahí está eso Decimos vosotros ¿Qué opináis? Abajo en los comentarios ¿Váis a haceros con este catalizador? ¿Creéis que merece la pena? Y si lo tenéis ¿Qué os parece? En fin Guardianes Por ahora Este análisis del catalizador De Trinidad Macabra Es ¿Era Trinidad Macabra no? Espera Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Un muy buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!